El teniente gobernador de la urbanización Andrés Araujo Morán, se pronunció respecto a los vándalos que actuaron perdiendo viviendas en este sector. Escuchemos lo que dice el teniente gobernador. ...con los vecinos para hacerle un memorial, hacerle llegar al alcalde delegado de Andrés Araujo Morán, ¿no? Para que tenga conocimientos y él ya se encargará de hacer las respectivas conexiones con la policía, si es en su caso debido. Esta problemática aquí en Puyango, especialmente en esta zona que es demasiado tranquila, ya nos causa bastante pavor, temor. Si la gente de ellos, que es lo que quiere originar el caos, la incertidumbre y el temor, pues hay... El teniente gobernador manifestó que venía coordinando con el alcalde delegado para que se cierre este local y recuperar el principio de autoridad en el sector. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves, para éxitos en los 89.7 del dial, la voz que integra al Perú.